Gracias. 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 Aquí en muchos periodistas, muchos actores políticos ya le declararon culpable. Inclusive el mismo presidente en unas declaraciones dice que se han llevado el país en peso y que se ha encontrado una persona con cinco millones de dólares, los cuales nunca fue verdad. Y ahí la verdad ha brillado y el día de ayer sobreseído. Estimado asambleísta, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Buenas tardes, César, queridos amigos y amigas. Les saludamos con especial afecto y aprovechando que aquí tienen cabida otras voces, pues la aprovechamos. Queremos expresar esas voces que vienen del Ecuador profundo, aquellas que no están en el día a día de los grandes medios privados de comunicación, que ellos mismos creen que son la opinión del pueblo. Ellos mismos se engañan pensando que son los defensores del mundo occidental y cristiano para su exclusivo beneficio. Qué bueno que tengamos medios alternativos que nos permitan mirar el lado realmente trascendental de la sociedad. El tema que plantea César nos llama a una gran reflexión. Una vez más podemos constatar que el odio, la persecución, el laufer, la utilización de la justicia, de las demás instituciones del Estado para someter a quienes ellos odian con toda su fuerza, queda al descubierto. Usted ha hecho una breve reseña, pero certera, como cuando a don Pedro Rivadeneira, un hombre de más de 60 años de edad, le redujeron a prisión en un operativo espectacular, como que se tratara del capo más peligroso. Se lo llevaron esposado, humillado, acusado de todo. Y el hinchamiento mediático fue brutal. Por fin cayó uno de los capos, uno de los que se estaba llevando el país en peso. Y en sus manos se encontraron millones de dólares, fruto de la corrupción del anterior gobierno. Eso dijeron, eso publicaron. Y ese ciudadano, padre de nuestra querida compañera Gabriela Rivadeneira, que horas antes había abandonado el país, aceptando un exilio que le ofreció generosamente la República de México, Estados Unidos de México, tuvo que soportar ese dolor inmenso de saber que no podía ni siquiera acercarse a consolar la canosa testa de su padre, reducido a prisión en condiciones tan humillantes. Y con eso saciaron su sed de odio y de venganza. Pero la causa continuó. Y ayer un juez de derecho dictó el sobreseguimiento a favor del señor Pedro Rivadeneira. Bueno, ¿y qué le toca hacer a esa piensa escandalosa? ¿Han reivindicado el honor, la dignidad, el buen nombre de la víctima de su linchamiento mediático? ¿Hemos visto hoy día los titulares que así como escandalizaron, devuelven los valores inmanentes al ser humano? No, absolutamente. Ellos se creen por encima del bien y del mal. Son una superestructura que sin ninguna legitimidad ejercen actos de gobierno. No están cumpliendo el papel de los medios de comunicación. Son actores políticos y más que eso, actores politiqueros. Qué importante que fue la vigencia por mandato constitucional de la ley de comunicación que se bajaron ellos, justamente los grandes grupos familiares que detentan la propiedad exclusiva de la prensa, de la radio y de la televisión. Y cuando se abrieron los procesos de concesión de un recurso estratégico como es la órbita radio geoestacionaria, ahora sí, y como al buen estilo social cristiano, por esta sola vez dejaron sin efecto los procesos en marcha, en que participaban diferentes postulantes del país. Y una vez más, entregaron esas frecuencias como parte de la troncha a los mismos grupos de presión responsables de esta desinformación que le hace tanto daño a la sociedad. Y se preguntan, ¿por qué la gente ya no compra los periódicos? ¿Por qué han bajado las sintonías? Simplemente porque sus principios deontológicos quedaron en el olvido y hoy ejerce una acción ilegítima que no les corresponde. Así que nosotros reivindicamos a un hombre inocente, un ciudadano de bien, un padre atormentado por una feroz persecución para tratar de intimidar y someter a su capricho, a su odio y a su venganza a personas relacionadas con él. El golfe era para humillar, para desaparecer, para desprestigiar a una lideresa como Gabriela Rivadeneira, que hoy por hoy, lejos de su patria, en una situación de asilo político, tiene que esperar el momento que haya garantías para su retorno, porque sin duda debe estar muy, muy, muy deseosa de abrazar a su padre, de reivindicarlo, de sentirse en familia, de sentir el calor humano que caracteriza a nuestra gente. Porque somos gente común y corriente. Y sin embargo, nos han tratado como a los peores delincuentes. Esta es una lección que deben asimilar quienes son operadores de la justicia, que entiendan que esto no es eterno, que cuando alguien quiere obligarles a torcer los procedimientos, están asumiendo una posición muy peligrosa. Mañana puede haber, y de hecho, la acción de repetición en contra de ellos, y ese momento no tendrán quien les defienda. Es preferible que actúen al amparo de la ley, que garanticen los derechos y garantías. Y algo, César, que se equivoque el Ejecutivo. Hay una forma de rectificar a través del control político. Si se equivoca el Legislativo, igualmente, tiene herramientas para autodepurar sus errores y rectificarlo. Si se equivoca la función de transparencia, también está sometido al control político. Si se equivoca la función electoral, también es susceptible de ser controlada mediante la acción de la legislatura, a través del control político. Pero cuando se equivoca un juez, individual o colectivo, cuando ese juez resuelve a sabiendas contra derecho, sigue el basamento de la ley, de la reserva de ley que caracteriza a la norma penal, del principio de legalidad, de la garantía del debido proceso y de la presunción de inocencia, cuando sentencia a un inocente, un juez, le hace un daño irreparable a la sociedad, le pulveriza a la sociedad, porque no hay control posible. Y peor aún, cuando esa resolución, cuando esa sentencia, corra igual suerte hasta el nivel de la casación. Porque en el caso concreto de la sentencia en contra del presidente Correa, por el disque delito de influjo psíquico, ya me aprendí la frase, influjo psíquico, hemos buscado en todos los ordenamientos, inclusive el del derecho comparado penal, y no existe esta figura. Y nul un crimen, nula pene sin eleche. Cuando no hay ley prevista para un delito, no puede castigarse. Pero acá no. Se inventaron muy alegremente una figura que aplicaron para tratar de justificar la prueba madre que Rafael Correa recibió en su cuenta personal seis mil dólares. Pero antes de eso, le acusaron de que se ha llevado setenta mil millones de dólares. Bueno, nada les cuadra, nada les sale bien. Y se trata de un préstamo que hasta la perito nombrada por el juzgador manifiesta, manifiesta en su informe que se trata precisamente de un préstamo de vengado hasta el último centavo y que recibió de un fondo voluntario de solidaridad de la presidencia de la república. Pero no, son seis mil dólares. y Rafael Correa ingenuamente recibió en su cuenta y esa dice que es la prueba del soborno. Bueno, si ellos utilizan ese tipo de procedimientos que violan las más elementales garantías y derechos de las personas, cuando entonces la gente se pregunta ¿pero por qué? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué el laufer? Sencillo, compatriotas. Están aterrados, están asustados porque en sus propias encuestas y mediciones de intención del voto, Rafael Correa, si fuese candidato o el candidato del correísmo que ellos llaman, está subiendo vertiginosamente. ¿Y por qué? Porque todo lo que se acumula alrededor de estos episodios no son más que la confirmación del gobierno, de la desinstitucionalización, del atraco a través del reparto por parcelas de poder ilegítimo, lo que ocurre en la asamblea, lo que ocurre en los hospitales del Ministerio de Salud y del IES, hoy ya no más veíamos escandalizados que el sobreprecio y la compra de fundas para cadáveres, el precio unitario es de 14 dólares, lo pasaron por 148 dólares y vemos que tratan de acallar la voz de su propia conciencia y de la vingista pública poniendo en el tapete otros escándalos y por ejemplo nos avergüenza sobremanera lo que ocurre en la asamblea nacional, nos duele, somos parte integrante de ese organismo pero somos una minoría que no puede decidir para el cambio de rumbo de la entidad legislativa y allí vemos asambleístas notificados para que rindan su versión en causas penales bajo indicios de haber recibido dinero para el voto así como también hay el hecho de médicos jueces juzgadores jueces el presidente del consejo de participación ciudadana y control social solo por mencionar esos nombres asambleístas que son titulares de un carnet de discapacidad para que lo hacen porque son discapacitados no no tienen discapacidad no tienen ese documento para importar vehículos de lujo y trampearle al estado sin pagar los impuestos correspondientes y en el caso del presidente del consejo de participación ciudadana se trata de un deportista de élite una persona con una trayectoria de atleta y sin embargo tiene un carnet de discapacidad y claro ¿para qué? para beneficiarse del fraude tributario en la importación de vehículos de lujo entonces por favor ¿quiénes han sido los corruptos? ¿quiénes están practicando una acción que realmente nos duele nos avergüenza molesta la ciudadanía y esa es la razón por la que existe en el horizonte de la patria y en el corazón de las inmensas mayorías una lucecita pequeña así al final del túnel que es lo que hoy llaman la UNES la unión por la esperanza la suma de movimientos de gremios de colectivos de gente de gente patriota progresistas de gente que inclusive ha mirado con desconfianza que no de oposición a Correa en su gobierno pero que hoy reconoce un hecho que es real con Correa estábamos mejor dicen ellos recuerdan los 10 años de gobierno de la revolución ciudadana y el hecho de pensar en volver a ese estado de bienestar hace que grandes muchedumbres estén acumulando fuerzas democráticas para utilizar como herramienta lo que le franquea la constitución y la ley su voto en febrero del 2001 y a eso le tienen terror le tienen terror las fuerzas oscurantistas de la derecha retardataria reaccionaria los banqueros los titulares de los grandes medios privados de comunicación que son los que realmente gobiernan este momento asambleísta y el día de ayer estuvieron debatiendo sobre esta ley de extinción de dominio que que fin tiene esta ley porque a nosotros nos preocupa de que ahí hay una vulneración al debido proceso una vez que se quiere extinguir extinguir las propiedades de gente acusada por actos de corrupción no sentenciada acusada y ahí es cuando nos preocupa porque qué pasa si en el caso por ejemplo ya tomemos el mismo caso del padre de la señora Gabriela Rivadeneira qué pasa si a él le quitaban su casa su terreno su vehículo el estado vendía esos esos bienes y hoy un juez ya le declara sobreseído de la causa quién devuelve esos esos bienes quién devuelve ese dinero estimado asambleísta hay un populismo penal que quieren llevar adelante algunos grupos interesados en tapar el sol con un dedo nos acusaron como táctica para quebrarnos de corruptos y no han podido probar absolutamente nada todo ha quedado en el escándalo a través de sus cajas de resonancia este proyecto que básicamente pretende la recuperación de bienes de origen ilícito o no justificado tiene como objeto crear un escenario preprocesal porque no puede afectar una ley la garantía del debido proceso la presunción de inocencia el principio de legalidad el principio de reserva de ley y claro no le dicen a los ciudadanos que ya en el código orgánico integral penal existe por ejemplo figuras que contemplan el comiso el decomiso la prohibición de enajenación de bienes el congelamiento de cuentas para asegurar el cumplimiento de una sentencia en materia penal pero a nadie se le puede negar la presunción de inocencia lo que usted menciona es totalmente cierto y sobre todo en tiempos en que se ha enseñoreado la persecución el odio cuántos actos de injusticia se cometerían al amparo de esta clase de propuestas que pueden tener algún loable propósito pero que en la práctica esto de la extinción del dominio no es otra cosa que la culminación de un proceso que establece con claridad que ese derecho de propiedad se ha extinguido por mandato de una resolución de juez en última instancia no puede tomarse esa actitud y esa resolución a priori porque eso afecta el principio de la presunción de inocente y traería graves conflictos para cuando un juez resuelva en contra de las presunciones por ejemplo y mandaría a devolver bienes que ya han sido enajenados y esto sería muy muy costoso para la justicia ecuatoriana para el erario nacional así que nosotros creemos que este proyecto hay que mirarlo con lupa y levantarlo con pinzas a veces las mejores intenciones no son precisamente las más viables porque debemos subsumirlos a los principios de la constitución del código orgánico integral penal para que no se afecten esos principios que informan al derecho penal como el principio de la reserva de ley el principio de la presunción ojalá claro ayer fue el primer debate ojalá se hayan recogido las observaciones que de diferentes bancadas hicieron a este respecto y lógicamente quienes conocemos del derecho sabemos perfectamente bien que hay que morigerar una serie de eventos y de propuestas que contiene el proyecto para que cumpla un papel que sin duda es la intención de su proponente una especie de acto procesal que cuadre en mejor forma la organización del proceso en sí y produzca el efecto de que quienes realmente son culpables puedan responder inclusive con sus bienes pero hay un evento por ejemplo que yo lo considero típico a alguien se le encuentra traficando estupefacientes en un vehículo al requerirle sus documentos ese vehículo está a nombre de esa persona que está traficando con estupefacientes esa sí es ya una prueba contundente porque los documentos en este caso gozan de la presunción de legitimidad de legalidad entonces si ese vehículo sí puede ser de libre disposición por parte de la autoridad porque se ha probado que es un vehículo de alguien que estaba que fue sorprendido en el cometimiento infaragante de un delito de tráfico de estupefacientes pero que sucede que luego viene el abogado y se las busca de tal manera ciertos artificios tanto leguleios y a veces hasta con una simple declaración juramentada impugna el procedimiento y hay ocasiones en que por obra y gracia de los amarres y de los conciliábulos resulta que el vehículo es devuelto a una tercera persona quizá esta ley ayude a fortalecer un sistema un método para que esto no ocurra y cualquier leguleada se deseche de plan ahora podría ser pero también podría ser que algunas personas den la la imagen de que posiblemente ustedes estén oponiéndose a que el estado pueda recuperar los bienes mal habidos porque ese ha sido siempre el discurso de que ustedes se oponen justamente a eso dijeron dijeron que Rafael Correa se llevó 70 mil millones de dólares terminaron sentenciándole por 6 mil dólares por el flujo psíquico sí dijeron que el banco interamericano de desarrollo les certificó a la secretaría anticorrupción de la presidencia les certificó que efectivamente Rafael Correa se llevó 70 mil millones nosotros le exigimos al banco ecuatoriano al banco interamericano de desarrollo una definición al respecto y nos contestó que ellos jamás nunca pueden dar esa certificación que esa no es su función que quien lo haya dicho está mintiendo fue un desmentido categórico entonces frente a esa avalancha de acusaciones gratuitas sin ninguna clase de fundamentos esta clase de propuestas ciertamente afectarían en ese sentido y quisieran poner en tela de duda las actuaciones que llevamos adelante pero discutamos y así lo hemos hecho debatamos este proyecto de ley pero al calor y a la luz de los grandes principios que informan la ley penal de otra manera no es más que un distractor social el trece de mayo del dos mil diecinueve estimado asambleísta el el presidente Moreno en decreto ejecutivo disponía la creación de una comisión de expertos internacionales contra la corrupción en el ecuador se hizo la presentación y todo han tenido ustedes o les ha llegado a ustedes algún tipo de informe de este de esta comisión de expertos internacionales contra la corrupción decía que eran auspiciados por la OEA por la ONU por la ONU las Naciones Unidas pero el país nunca supo ni siquiera de la primera reunión ni siquiera de la primera reunión solamente cumplió el papel de escandalizar de levantar una cortina de humo y de escandalizar déjeme decirle que hay cosas que tampoco abonan en beneficio de la mínima de la deficiente credibilidad del gobierno recordemos que a raíz de la pandemia todos nos volvimos muy participativos y solidarios hicimos nuestras aportaciones de nuestros salarios hay un porcentaje que lo estamos aportando cuando nos paguen pero vemos que en el ejecutivo no ha pasado eso hay la constancia de que aquel anuncio y proclama de que se se reducían los salarios los sueldos al 50% parece no ser tan corto por eso que se ha sacrificado la credibilidad la gente no les cree nada y lo que ocurre en el país es algo muy doloroso muy precario estamos viviendo una desinstitucionalización un descrédito de la palabra oficial y eso es peligroso porque hace que la gente busque una alternativa por el lado de UNES la alternativa es la acumulación de fuerzas democráticas pero hay otros que están desesperados y que quieren aplicar la filosofía del quechú ya lo dijo banquero y ahora está en problemas porque ya prácticamente le están estandarizando el eslogan de su campaña el quechú 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 así que por ese lado también hay gente desesperada porque le tienen terror terror a Rafael Correa o al candidato que represente al correísmo porque saben que ese candidato de la lista cinco ganará la selección pero será que tenemos elecciones porque a ver coincide mucho el tema del famoso quechú coincide con que quechú vámonos de feriado pues y el feriado si abren todo y después dirán la culpa es del ciudadano que no se cuidó y hay un rebrote de de covid diecinueve y entonces suspendamos las elecciones no le parece una coincidencia todo esto claro obviamente imaginándonos pero conociéndoles como son podría darse ese escenario quechú caramba ojalá que no lleguen a tanto nosotros creemos que hay una vocación en el pueblo una vocación democrática y una especial deferencia y reconocimiento por el estado de bienestar y el suma causa que vivió el ecuador durante diez años ese es quizá el mayor ensueño la mayor utopía la mayor esperanza de la ciudadanía que no ocurra lo otro ojalá que estos aires de dictaduras ya directas porque acá vivimos una absoluta negación de la ley de las instituciones ojalá que no tomen ese atajo porque entonces el ecuador el país tendría que optar por su derecho a la resistencia y esto no puede ocurrir al menos esta precaria democracia que nos queda la debemos convertir en el escenario para recuperar la patria que está en gravísimo peligro y que se va a un despeñadero seguro si no le damos un golpe de timón así que este no es el momento del quechú de aquel que piensa que porque él tiene el antojo va a llegar es cuestión de votos es cuestión de voluntad y todo el mundo sabe que ese julano del quechú es el responsable del feriado bancario de 1999 y en el 2000 recibió por miles de millones la segunda cuota del dolor lacerante de nuestro pueblo cuando los famosos certificados reprogramados fueron a parar en el banco de su gerencia y los pagó al 40% y fue un nuevo atraco del 60% de esa pobre gente que ya fue estafada con el atraco bancario del 99 así que es nuestra obligación mantener la memoria latente la memoria colectiva para que no nos vuelvan a estafar estos banqueros que lo único que han hecho es enriquecerse y no lo decimos de memoria al 31 de diciembre del año 2019 el ecuador mostraba los datos más oscuros opacos tanto que los macro y micro indicadores teníamos el más alto índice de desempleo una crisis galopante de crecimiento en todas las actividades sin embargo los banqueros contaban por cientos de millones una utilidad que no se originó en el apoyo y estímulo de la producción sino en el encarecimiento de los servicios bancarios ellos tienen formas de crear utilidades ilegítimas como por ejemplo ahora están cobrando una tasa una contribución un valor para asegurar nuestros depósitos es decir se inventan cualquier forma en forma arbitraria ilegal abusiva y entonces ellos nunca pierden y este quechú está pensando que el ecuador es una operación bancaria más para tener grandes y pingües utilidades y el país no está para eso el país está para recuperar la patria donde ya vivimos un estado de bienestar y está aquí cerca hace tres años ¿qué opina usted de la renegociación de la deuda externa que lo venden como bombos y platillos y sin embargo estamos viendo que supuestamente dice el señor ministro de telecomunicaciones que somos referentes en la estrategia de renegociación sin embargo Argentina consiguió bajar su deuda en muchos más porcentaje que nosotros efectivamente lo de Argentina es ejemplar lograron una renegociación sin tantos bombos y platillos y apenas se comprometieron con el cincuenta por cincuenta y cinco por ciento de su monto el resto o lo difieren o no la van a pagar porque la consideran ilegítima acá los que aplauden el proceso exitoso de renegociación de nuestra deuda qué coincidencia son los banqueros y los tenedores de papeles de la deuda los bonistas los dueños de los bonos aplauden así medio despacio nomás porque no les están dando todo lo que ellos aspiran y resulta que en plena pandemia estos especuladores compraron papeles compraron al veinte veinticinco y máximo al treinta por ciento y cuando salió el ministro a anunciar el proceso de renegociación esos bonos esos papeles se revalorizaron hasta el ciento por ciento entonces cumplió bien el papel para ellos para la gallana para su grupo pero nos corresponde a los ecuatorianos con nuestra marginación con nuestro dolor con el hambre de los obreros desempleados con el dolor de las madres que no tienen que comer tenemos que pagar una duda onerosa nos mintieron una vez más son los mismos que en marzo cuando recogíamos cadáveres insepultos y pestilentes de las calles de Guayaquil en vez de destinar como era la resolución del país y la exigencia nacional los recursos para insumos médicos para medicinas para insumos sanitarios ellos prefirieron pagar papeles bonos de la deuda 2020 con pingües utilidades para que gane más dinero la gallada la gente de la troncha así han actuado y todavía se atreven a pensar que los negocios que ellos cierran para la gallada siguen siendo un éxito para el país si eso fuera así no estaríamos en la situación que estamos y en esto también quiere utilizar la frase de moda para ellos el país es un quechu exactamente asambleísta queremos agradecerle por haber estado con nosotros aquí en hoja de ruta es importante tener su criterio para que también nuestra audiencia pues pueda formarse el suyo algo me preocupaba asambleísta porque acá se dice que solo ustedes han estado al día en los sueldos usted dice que no que no les pagan todavía no 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 nos han pagado no nos han pagado ojalá cuando les paguen no les saquen un comunicado como el que le sacaron a los de los medios públicos indicando que ha hecho un gran esfuerzo para conseguir pagarles el sueldo a los trabajadores de los medios públicos es terrible es terrible lo que está pasando y sin embargo festejan con bombos y platillos la exitosa renegociación de la deuda externa estamos muy lejos de creerles y peor aún de un estado en el que haya alguna mínima confianza es todo lo contrario cada ocasión nos dejan más dudas menos certezas más desconfianza de la ciudadanía y claro al final hay una esperanza esa esperanza es que el pueblo a través de su voluntad y de su arma democrática pueda cambiar el rumbo que nos está llevando a un desteñadero y eso se definirá en febrero del 2021 y espero que sus temores César y de mucha gente en el país más bien se conjuren y prontamente el proceso continúe de acuerdo al itinerario trazado al calor del código de la democracia a través del consejo nacional electoral y que no hayan esas payasadas que realmente atentan en contra del principio de participación política que tenemos todos los compatriotas esperemos que esos escenarios al menos sean lo mínimo que nos pueda garantizar un gobierno que este momento goza entre paréntesis y comillas de la desconfianza y de la más mínima credibilidad de la historia muchas gracias gracias asambleísta ha sido el asambleísta Juan Cárdenas quien ha estado con nosotros que tenga un bonito feriado pero cuidarás asambleísta si yo también voy a estar bien encerradito nosotros acabamos ya con el programa otras voces y más tardecito estaremos con la vena abierta no se lo pierdan hasta pronto hasta pronto asambleísta un abrazo a usted muchas gracias 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 gracias